Muy buenas chicas, chicos, soy J.M. y bienvenidos al episodio número 15 de No Man's Sky. Tengo que deciros que he encontrado una cosa en este planeta muy, muy bueno, estoy donde el asentamiento. Y también comentaros de que ya he finalizado de crear, pues, lo último que estuvimos haciendo. Que está muy, pero que muy bien, ya que nos aplica lo que es un punto de venta. Un punto de venta muy, pero que muy bueno. Bueno, también os tengo que comentar una cosa súper importante, chicos. Aparte de que el punto de venta, pues, oye, está genial de tenerlo aquí. Aquí tengo una cosa que he encontrado en este planeta que es súper útil, vale muchísimo dinero. Y se puede ganar millones. De hecho, mirad, si yo lo vendiera ahora mismo me ganaría justamente por 8 cristales. Cristales de tormenta que se encuentran por todo el planeta muy fácil. Sí que es verdad que se corre un riesgo de morir. Pero, ya veis, 1.700.000 casi. Es una maldita locura. Lo voy a cobrar. Y actualmente, pues, ya tenemos un total de 12.685.000. Una cantidad muy, muy tremenda de dinero. A ver, sigo diciendo, para el principio o para el episodio 15 está muy bien. Ya podríamos llegar a optar para conseguir algún tipo de vehículo o algo un poquito mejor que lo que tengo. Voy a entrar un momentito a ver qué decisión o qué podríamos hacer oportunidad de construcción. Vale, tenemos un... Mira, construye una planta industrial. Nos daría un... 87.000 de productividad. Increíble, chaval. Ahora mismo. Solamente, una vez que finalicemos de construir esto, creo que ya estaríamos totalmente equilibrados. Porque, mirad, tenemos 200.000 de productividad y 231.000 de mantenimiento. Ya las deudas, sí, sigo teniendo 400.000 de deuda. Pero ya las deudas empiezan a bajar y dentro de poco vamos a estar en rendimiento. Bueno, chicos, el infierno parece que se está empezando a convertir en algo un poquito mejor. Vamos a echar un vistazo a ver dónde está... Vale, viene una tormenta. Necesito mi nave. Vamos a por dinero. Vamos a por dinero. Muy rápido. Tengo que ir a mi nave y despegar ya. ¿Para conseguir esto en este planeta? Bueno, lo único que se necesita es combustible para poder despegar y... En este caso tengo 5. Más lo que tiene directamente lo que es la nave. Viene una tormenta. Estoy esperando a ver si veo cristales. Están por todos los lados. Son súper fáciles de encontrar. Vamos. ¿Dónde estáis? Mira, me ha parecido ver uno aquí. No. Mira, ahí tenemos uno. Ahí tenemos el primero. Cada cristal de esto viene a valer unos... Ciento... No sabría deciros. Ciento y pico mil. Mira, hay dos. De lujo. Pues justamente en este punto ya habremos ganado casi... 250.000. No, de hecho más. Porque he vendido ocho por... Por un millón seiscientos, que es una locura. Eso sí, para localizarlo me tengo que dar unas cuantas vueltas. Ahí hay otro cristal. Vamos a ponernos despacito. Bajamos sobre todo muy, muy cerca porque hay tornados y los tornados te pueden matar. De hecho, hace... Justamente fuera de cámara, estuve a puntito de morir por un tornado. Me pilló el tornado, me levantó para arriba, me zarandeó por todos los lados. Y... Y bueno, sobreviví por... Ya digo, por... No sé... Por un milagro. Mira, 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 mira. Dos cristales. Y acabo de ver otros dos. Me ha aparecido justamente ya al fondo. Mira, tres. Tres cristales juntos. Increíble. Despegamos rápidamente. Recargamos. Tema de despegue. No, mira, aquí hay uno, nada más. Pero me da igual. Uno está muy bien porque es que ya os digo, cada vez que me bajo la nave son cien y pico mil que meto... Mira, y encima me he puesto encima de... Del propio cristal. A ver, ¿cuánto tenemos ya? Cristales, cristales. Tenemos siete, un millón y medio. Un millón y medio es lo que llevamos. Flipar. Mira, allí tenemos. Y me parece que hay varios. ¿Cuál sería el problema? Bueno, el problema sería que me pillara un tornado, me levantara y me matara. Ese sería el peligro real que tenemos. No, 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 no. Bájate, bájate que hay otro cristal ahí. Mira, ahí hay otro. Bueno, pues ahí hemos pillado tres. Y es lo que os digo, chicos, una manera muy rápida de conseguir dinero. De hecho, la más rápida que he encontrado a día de hoy. Sé que hay por ahí algún truco de alguna... ¿Cómo decirlo? Alguna manera de farmear lo que es dinero. De hecho, como el juego es tan grande, pues hay mil maneras de hacerlo, pero... Yo ya os digo, esta me gusta. Porque esta para mí es súper fácil. Muy, muy rápida. Continuamos. Queda 25% de combustible. Vamos, antes de que finalice. Mira, ahí parece que hay dos o uno. Uno. Y otro allá arriba. Oye, ¿dónde está? Ah, hay guatús. Estaba encima. Mira, de hecho, justamente ahí donde acabo de parar, había huesos. Que esos huesos también se pueden vender por mucho dinero. Pero ya os digo, prefiero aprovechar mi tiempo justamente al recoger cristales. Vamos a ver si me da tiempo a recoger alguno más. Yo creo que tengo que tener ya unos 2 millones. ¿Esto es mi base? No, esto no es mi base. Tengo que revisar esto. Vale, ponemos un punto. Lo he marcado. ¿Dónde está el cristal? Vale, viene otra tormenta. Pues nada, chicos. Que siga así. Contra más tormenta, más dinero. Ahora, cuando finalice la tormenta, voy a echar un vistazo a ver qué es eso que hemos encontrado ahí. Se ha terminado. Ya está. Se finalizó. Ya no podemos recoger más. ¿Cuánto hemos recogido? 15. Hemos recogido 2.100.000 por aquí. Más, bueno, unos 3.150.000 o algo así. No está mal. Vamos a este punto a ver qué es lo que hay. Me había parecido que era un... Un tornado, tío. ¿Me dan un miedo los tornados? Vale, aquí no hay nada. Nanites. 40. Otra cosita, chicos. Sé que todavía me falta por hacer de la misión esta que tengo el drone o el robot. Me falta por hacer alguna cosilla. Estoy escuchando como golpe. Protección contra la radiación desminuida. Bien, ahí no podemos entrar. Necesito el pase. Chicos, tengo que hacer el pase. Llevo muchísimo tiempo queriéndole hacer. El único problema es que lo voy retrasando poquito a poco y al final nada. Bien. Estoy de pie en el terminal y veo una baliza. Parece claro. A ver cómo es. 2, 3, 8. 3, 8, 2. Debería ser 8, 2, 7. Ahí lo tenemos. Has descubierto una ubicación entre las estrellas distantes. Bien. Señal detestada. Protección contra la radiación desminuyendo. Mina de uranio. Allá que te voy, tío. Bueno, ya sabéis que el uranio yo lo utilizo para el tema del combustible. Lo utilizo para diferentes tipos de cosas. El uranio es un... Un buen material. Se utiliza para muchísimas cosas. Que, por cierto, aquí aparece como si fuera oro. Bueno, pues ya está. Está totalmente limpio. Vámonos. A ver, ¿dónde está esa ubicación? Ah, está en otro planeta. Bien, chicos. Antes de ir a la ruina antigua, voy a hacer una cosita. Voy a acercarme lo que es... Al asentamiento. Voy a vender todo lo que tengo. Que llevo mucho dinero encima. Y de esa manera, bueno, pues ya tener... Un poquito más de dinero. A ver si podemos conseguir una nave de clase S o algo interesante. Bien. ¿Dónde está lo que tenemos que construir? Aquí, justito. ¿Qué necesita? Perrita imantada. Vale, chicos. Necesito perrita imantada. Creo que de aquí saco... Perrita pura. No he sacado mucho. He sacado nueve, nada más. Ah, no, no, no. Hemos sacado mucho, cincuenta. El único problema que hay es que parece que no veo más... Hostia, no veo ni una piedra de ferrita. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir a ver si podemos conseguir también... A ver si puedo comprar con todo lo que vamos a ganar. Pues compro ferrita. Y puedo. Polvo de ferrita. Solamente tienen treinta y cuatro. Ferrita imantada. Mira, tienen cincuenta que me saldrían unos cinco mil, seis mil. Me lo llevo. Cinco mil doscientos. Ya os digo, lo compro. Bueno, eso lo he comprado. Placar de metal tengo un montón, además. Y ahora, a la hora de vender. Cuando vendamos el cristal. Son tres millones. Atentos. Quince cristales son tres millones ciento cuarenta y cuatro mil. Una pasada. Bueno, pues eso lo hemos vendido. Al final tenemos... Mira, más de quince millones. Estamos casi en dieciséis millones. Que eso está súper bien. Y lo que voy a hacer es irme. Me voy a ir a otro sitio. No os preocupéis que luego iremos a la ruina. A ver si podemos hacer algo por aquí. Nada, vemos el asentamiento. Nivel treinta y tres de alerta. Bueno, pues nada. Vámonos. Una cosita. Vale, no sale. Justamente el otro día estuve viendo... Una base de otro jugador. Estuve directamente... Me fui a un sitio que habían hecho una construcción como una especie de castillo y todo eso. Y estaba muy chulo. Pero el único problema que había... Es que no podías hacer básicamente nada. Sí, a ver. Podías hacer, pero tampoco le podías robar al jugador ni podías hacer nada. No ibas a fastidiarle. Creo que si te permitía lo que es decir, el tema de los cultivos, todo eso, teniendo los guantes, te permitía directamente robarle. Pero ya os digo, tampoco me fui en plan de decir... Oye, voy a ir a robar todo lo que pueda y más. ¿De dónde me ha tirado la nave, chaval? Bien, chicos. Estamos en mi planeta favorito, donde tengo la base. Bueno, donde estoy construyendo la base. Y una de las cosas que debería hacer es darle a este hombre... Espérate, porque me parece que no lo tengo. ¿Me lo habré gastado? ¿Se refiere a su periodo metal cromático a entregar? Sí, lo tenemos. Perfecto. Bueno, pues le hemos traído el metal cromático. Ya termina de hacer la terminal científica. Vale, hemos llenado de basura el universo. Excepción. Dirígete a una estructura abandonada. Recopilote. Vale, que nos llevemos directamente los datos del terminal. Motivo, supresa, firma. Encontrar planos de un contenedor. Vale, aceptamos. Para que vosotros entendáis, este es mi supervisor. Es básicamente lo que yo estoy haciendo en el asentamiento, pero él lo hace en mi base. Así que... Es un poco... Un poco lioso. Un poco raro. Bien, tenemos directamente lo que es esto ahí. Pues vamos a ir a por la ferrita inmantada. Y va por la ferrita pura. En este planeta es súper fácil localizarla. Mirad, 43 de ferrita. Paramos un poquito. Mirad, la nave ahora se ha quedado volando en el aire. Vale, 41 más. A ver un momentito. Sí que es verdad que al tener tantos materiales, pues ya empieza a ser un poquito más complicado. Perrita pura. Podemos hacer 167. Creo que no eran suficientes. Creo que eran 200... Sí, pero bueno, había comprado también. Había comprado. Vale, lo dejamos ahí un momentito. Ay, que no llegó. A ver un momentito. Que esto ya ha finalizado. Recogemos esto al esotraje. Y se supone que tenemos... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. 247. Bien, chicos. Pues ya hemos finalizado lo que es el objetivo de aquí. Lo que vamos a hacer es volver directamente al asentamiento. Y en el asentamiento, pues... Ya os digo. Le vamos a empezar a darle un poquito de cara. Pero bueno, empezaremos la construcción. Tardará unas 2, 4, 6... No sé, muchas horas. Y horas reales. Horas de... Que no son... Quiero decir, no son horas... Eh... Del juego. No, 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 no. Estamos hablando que son horas reales. Por ejemplo, yo ahora mismo cuando estoy grabando, que son las 12 del mediodía... Pues si son 2 horas hasta las 2 de la tarde, pues no va. No estaría construido. Vale, tenemos una tormenta. No voy a ir a por dinero. Tiene tornado. Vamos. Mirad, mirad, mirad. Dentro, dentro de esto me está moviendo. Me tiene aquí arrinconado. Bueno, mirad, estoy volando. ¿Veis lo que os digo? Los tornados son súper peligrosos. No puedo moverme. Me tiene, me tiene en el centro del tornado. Es un problema que tiene este planeta. El tema de los tornados. Si no tuviera los tornados no sería tan... Tan peligroso realmente. La radiación. Bueno, pues se puede combatir poco a poco. Pero el tema de los tornados te pilla y es que sales volando automáticamente. Ahí viene otro. ¡Corre, corre, que te pilla! Mirad, mirad hacia aquí. Mirad, ya me está moviendo. Mis manos están aquí. Para que veáis que yo no estoy moviendo nada. Mirad, mirad, mirad. ¿Veis? Estoy en el centro, estoy en el centro. Aquí están mis manos. Pues esto cuando te pilla lo que es en el exterior, te mata. Ya te digo yo, empiezas a volar de un lado a otro, dando vueltas en círculo. Bueno, es una locura. Vaya, pues a ver, mientras pasa esto, tenemos por aquí. Mira, uranio hemos sacado bastante. Tenemos ferrita normal. Vamos a hacer ferrita... Vale, podemos hacer 174. La ferrita pura la podemos hacer imantada. 87. Vale, seguimos en tormenta. Protección contra la radiación. Bueno, pues esto no ha cambiado nada. Seguimos todavía con 30.000 de pérdida por día. Pero ya las pérdidas, si lo miramos aquí abajo, van sumando muy, muy poquito a poco. Antes iba súper rápido. Vale, tormenta amainando. Mira, viene otro tornado. Hasta que no vea que se vienen los tornados... A mí no me voy a salir de aquí ni de coña. Que no me fío. Os lo digo muy claramente. No me fío ni un pelo. Bueno, ponemos la ferrita, que son 210. Una hora y 33 minutos. Va a tardar, va a tardar lo suyo. Bueno, chicos, pues esto que se está construyendo aquí nos va a dar muchísimo beneficio. Creo que eran 87.000, si no me equivoco. Pero, cuando esté construido. Vale, esto ha finalizado. Así que, ¿qué podríamos hacer? A ver, tengo 15 millones. Me interesaría mucho mejorar... Voy a hacer una cosita. Voy a ir a la estación... Sí, voy a ir a la estación espacial. Sistema anterior, sistema actual. También me gustaría hacer un salto. Ir a investigar, pues no sé, a lo mejor otra zona. Pero, claro... Tengo un pequeño problema. Y es que hemos vuelto hacia atrás. Tenemos nuestra nave, que es de combate. Y me gustaría ver... Si viene alguien. Esto lo tenemos. Esto también. Uy, ¿por qué me puedo meter en ese contenedor? Primera vez que me meto en un contenedor, lo que es de un puesto, tío. Me acabo de quedar loco. A ver, mejoras. Tenemos... Módulo de lanzarrayo. Tengo 2.000 nanites, nada más. De modo S. Lo voy a pillar. Bueno, clase C. Hola. ¿Y esto? Solar, ¿no? Sí, solar. Clase B. 100 millones. Solar, potencia, daño. Tiene 406 de maniobra. Tiene más que la mía. Pero no... A ver, está bien, pero no me termina de convencer. También os lo digo, chicos. No es cara. Aquí viene otra. B, de combate. Es de combate. Y vale 8 millones. No sé, la veo muy similar. Es como esta, pero un poquito más grande. Sí que es verdad que la solar podría estar muy bien, aunque ya se tira. ¿Qué suena por aquí? Qué cosa más rara. Hostia. Allí viene otra. Uy. De transporte. Rosita. Mira, ve y vale 14 millones. 14 millones. Bien, chicos. Voy a hacer una cosita. Voy a esperar a ver si viene alguna nave más. Y si no viene ninguna nave, lo que voy a hacer va a ser... Yo creo que nos vamos a ir. Porque resulta que hay un sitio donde sí que puedo ver muchas naves. Resulta que conozco un sitio donde... Y además lo tengo al lado de... Del asentamiento. Vamos a ir allí primero. Ruina antigua. Ruina antigua. Ruina antigua. Ruina antigua. Uy, que casualidad, ¿no? Que casualidad Bueno chicos, pues nada Hemos encontrado directamente lo que es un carguero totalmente estrellado Ostia, chaval, que susto me he pegado Y es el mío Bien, primero vamos a hablar con... Bueno, hablar Vamos a ver qué es lo que tiene el registro Esto no me gusta Obligados a refugiar a Hed a bordo Proporcionales vía libre por las estrellas Expedición de los vikens Me niego a llevar a mi tripulación más lejos Debería haberme explicado por qué hacemos esto ¿Por qué? No hay esperanza, ¿verdad? Bueno chicos, siempre que leo directamente lo que es un registro Me deja... Nueva misión Recuperación de los restos destrozados Protección contra la radiación disminuyendo Bueno, datos recuperados Protección contra la radiación disminuyendo También os digo Si... No sé Si me entretengo un poco lo que es a conseguir directamente lo que es... ¿Cómo deciros? Bueno sí, a conseguir directamente lo que son cristales Podríamos conseguir, pues, mucho beneficio Esto... Es primera vez que vengo Me da alosidado Bien, hemos aprendido a estar Bueno, a ver Tenemos aquí Principalmente Un atal Ya os digo, ¿no? No me... Este tipo de historias a mí no me llaman la atención Porque realmente son todas muy, muy raras Surgieron imperio Hablaron Volvieron a callar Entonces En una eternidad imposible De calcular Voy a buscar lo que es decir Ayuda con la lengua Porque buscar del conocimiento Al final es... Te lleva a un sitio Donde hay algo de valor Pero... No merece la pena Bueno, pues ya estaría También os digo Me mola muchísimo lo que es La mejora que le puse Porque ahora acá es que registro cualquier cosa Mira, ahí hay huesos Y un asentamiento Ah, bueno, el mío Lógicamente Claro, como ha aparecido Directamente en este... Me ha aparecido El icono ¿Qué narices? ¿Qué narices? Interceptores Alguien me explica Por qué ese... Centinela Ha venido directamente A buscarme a mí Bien Esto está Pero mi nave está un poco lejos Bueno, pues ya entiendo por qué Por la bola A ver ¿Qué debería hacer? Voy a mi base Claro, si voy a mi base Lo único que puedo hacer Es intentar conseguir Más cristales Sí que tengo un pequeño problema Y es que no tengo casi oxígeno Tengo muy poco Eso... Bueno, de hecho no me queda nada Lo que tengo en el traje A ver un momentito A ver si puedo traer la anomalía Y lo que os digo chicos Es un juego muy, muy largo Un juego muy bien trabajado El día que salió Era una porquería Se claseaba Era muy repetitivo Y recuerdo que era muy aburrido Pero a día de hoy Nada Es que no se parece Básicamente nada Es una maravilla Bueno, de hecho Yo recuerdo que cuando empezó El multiplayer El multijugador Ni siquiera veían Lo que son jugadores A día de hoy A ver si veo algún jugador Por aquí ¿Dónde hay jugadores? Tienen que estar por aquí arriba Mira, ahí hay uno Yo recuerdo que eran como una esfera Una bola totalmente redonda Y ahora cuando vemos un jugador Pues vemos aquí Bueno, su equipación Cómo está equipado Este jugador se llama Jaim Y... Y le vemos Bada azul Y totalmente bien equipado Sí, sí Enséñame Sí que es verdad Que los potenciadores De sonave De sonave Son caros Son caros Tenemos el Minutaurus Rayos Rayos Yo tengo instalado Lo que es Un radar Pero seguramente Este será mejor O será diferente Pero seguro que esto Es para la nave Resonador Resonador de potencia De radar Sonar de alta potencia Bien chicos Esto me cuesta 10 nanites Lo voy a desbloquear Porque son 10 nanites De nada Calderilla Bueno Aquí ya Esto ya ha cambiado Un poquito Tenemos el rayo De tetis Nautilo Generador Osmótico Que no sé Qué narices Captura la energía Aprovechando el nivel Salino Profundo Permite el motor Módulo de potencia Láser de extracción Vale A lo mejor El único problema Que le veo a esto Es que cada vez Que desbloqueo una cosa Me saca fuera Amplificador Resonador Tipos de construcciones Permite que el radar Sostenga Otro tipo de construcciones Bien chicos Voy a hacer una cosita Voy a mejorar Un poquito todo Y lo digo Esto es un coñazo Que te saque fuera Porque si yo Selecciono uno Y automáticamente Me deja seleccionar otro Mira como ahora Vale Ahora sí Ahora ya lo me ha sacado fuera Tenemos 625 nanites Vale Voy a parar aquí Un momentito Esto creo que lo tenía Todo desbloqueado O casi todo Sí El tema laboratorio Lo tengo desbloqueado Pero Sí Y esto también Esto es lo que desbloqueé Fuera de cámara Eso lo tenemos Aquí tenemos Armas Viajeros Zumbido Drones Cohete comercial Vale Permite bucear Durante más tiempo Aumento de capacidad A base de sistema Protección Frente a peligros Permitiendo al usuario Pasar Más tiempo En entornos Sin Bueno Sin tener que recargar El esotraje Me puede interesar Estimulación Bodas de propulsión Bueno De momento paramos Y en tema de construcción Que por cierto Estuve buscando lo que son nanites No nanites Datos de recuperación Encontré muchísimos Tengo 22 Que me van a servir Para por ejemplo Los pasillos rectos Que es una cosa Que yo quería Pasillo de vidrio O la puerta Puede ser Rampa Escaleras Uff Las escaleras Me vendrían Súper bien No es broma Me vendrían Súper bien Me quedan 15 Sala cuadrada Cimientos Unidad Base de todo Proyecto de construcción Sirve como cimiento Sólido Para la estructura Puede anclar A cualquier tipo De terreno Pavimento Estructura cilíndrica Ligera Estándar Pavimento Me quedan 7 Bio cúpula Para cultivar una variedad De plantas Vale chicos Creo que ya he finalizado Claro Estas son las mejoras Para la nave Que sí que es verdad Que compré Lo que es decir La mejora de acelerador De infracuchillo Porque Bueno la nave Dispara un poco más rápida Y es un poco más agresiva También debería De desbloquear Este Que le tengo Lo tengo desbloqueado El resonador Lo que creo Que no lo tengo instalado Plano de tecnología Ya conocido Óptica no lineal 7% más al escudo Escáner de economía Vale Claro el problema Es que ahora mismo Pues la nave La tengo chetada No le puedo poner Nada más Lo tengo todo Ocupado Bueno pues nada Lo dejamos así Y es lo que os digo chicos Hay muchas cosas Para ver Muchas cosas Para hacer Y es imposible Hacerlo todo En poco tiempo Mirad Aquí hay una nave De estas vivas A mi no me gustan Vale Molan Pero No me gustan Una nave Viva No A mi personalmente No me llama la atención Mira Me ha desaparecido En toda la cara Tío Me ha desaparecido En toda la cara A ver Que nos quedaría Por hacer Voy a intentar Hacer un salto No hay combustible Podríamos ir Cabre Es que no hay combustible Vale Un momentito Antimateria Eso traje No tengo oxígeno Ni ferrita Y tenemos una estructura Que me la está marcando Pero yo creo que es la de antes A ver Es la de antes O esto se ha bugueado No sé Me da la impresión Que se ha bugueado Vamos a ir al asentamiento Vamos a ir al asentamiento ¿Este es el mismo de antes O es diferente? No Me parece que es el mismo Vamos a ir al asentamiento 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 A esto le queda todavía un poquito más de una hora. Ver solicitud de los ciudadanos. Claro, si hacemos un evento nos sube 59.000, lo que es decir, la deuda del asentamiento. Eso no lo quiero para nada. Y si denegamos la petición, pues sería un 2% menos de felicidad. Voy a darles un 2% menos de felicidad porque, claro, ahora mismo no estamos en beneficios. A ver si con un poquito de suerte podemos mejorar un poquito. Pero primero quiero ir a echar un vistazo a las naves. Sigo diciendo, mi objetivo sería conseguir una nave principalmente clase S. Pero ya veremos. Vale, la nave está ahí. Ah, otra cosita. Cuando extraemos esto... Me dan 500 o me dan, no sé, una barbaridad. Me dan mogollón. Ahí vienen. 457. Y 4 de oxígeno. Vale, esto lo tenemos. Me voy sin la nave porque esto debería estar muy cerca. Lo que no sé si está en esa dirección o en esa dirección. No tengo ni idea. En una de las dos tiene que estar. Voy a tener que ponerme una flechita o algo. Un cartel que diga por allí. Mira, esto lo necesito. Mira, allí está. Bien, chicos. Mi objetivo sería llegar directamente a... Bueno, a esta base o a esta... Es que estación espacial no es. Es un... No sé. No sé cómo llamarlo. Una base o algo así. Vale, ganamos 34. Polvo de... Sí que debería de pillar algo de polvo. No sé. Vámonos. Vale, ganas. Sí que debería de ir. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí que debería de ir. ¿Bueno? No sé. Sí. No sé. Vale, perfecto Y tenemos un poquito de oxígeno Un momentito, a ver si sale así una miniatura Bueno, una clase C es un explorador Clase B Clase B, 18 Niveles de temperatura estabilizándose Oye, ¿me estás vacilando o qué? Una clase A Y luego tenemos por aquí un clase C Clase C Wow ¿Sabéis lo que es eso? Eso es un portal, chicos Y es el primer portal que encuentro Y lo he encontrado simplemente visual Hostia, chaval Me lo voy a marcar Me lo marco porque ahora mismo voy a ir para allí Clase C Clase A Sí que es verdad que cada vez que viene una clase un poquito superior Pues cuesta más dinero Pero mejor nave Bueno, pues es lo que os digo Es una nave que está básicamente completa Tiene todo esto abierto Tiene un punto Dos Y todavía faltan dos por abrir Clase A Negociar el precio Intercambiar por 15 millones Me quedaría pelado de pasta, pero... No estaría mal Tiene mucho escudo Maniobras un poquito más torpe Bueno, me lo voy a pensar Pero os tengo que decir que no me termina de disgustar A ver esta Esta es de combate Clase A 23 No, esta no me llega el dinero No me llega el dinero Bueno, pues nada Sabéis lo que os digo Bueno, vamos a ir hacia aquella zona Clase C Hostia, tío Qué suerte He encontrado un portal sin... Visualmente Esto es súper difícil Os lo digo en serio Para encontrar este tipo de portales Tienes que hacer una movida enorme O tenías que ir a ver a no sé No sé Tenías que hacer varias cosas Y yo lo he encontrado Simplemente visual Este tipo de portales Nos permite viajar a cualquier parte Vale, esto por aquí Esto no lo puedo abrir Esto tampoco Y tampoco ¿Por qué no puedo abrir todo eso? Qué raro Bien, chicos Para los que no sepáis qué es esto Si habéis visto la serie de Star... Stargate Que es una serie Antigua Muy antigua Pues... Sabréis exactamente lo que es Pero... También hay que hacer algo Porque estoy viendo que este Tiene que ser allí Mira, es aquí Destino Claro, esto hay que rellenarlo Hay que meterle mogollón de movida Y luego hay que poner los... Los datos Que yo no tengo... No tengo ningún glifo Quiero recordar que te los tienen que dar Y yo no tengo ninguno Así que... Ya veremos No lo voy a recargar Porque me parece una tontería Pero... Debería de hacer algo Para marcar esto Identificador de señal Carbono nanotubos Bueno, esto simplemente Me lo voy a poner aquí Para saber que está ¿Qué pasa? No me lo deja marcado, tío Sé que hay una cosa que deja Pues como una especie de etiquetas Pero bueno, sabiendo que está lo que es Muy cerca del asentamiento Pues tampoco tengo problema Está justamente dirección Oeste De la De la zona Bueno, la parada está espacial Módulo de tecnología Módulo de tecnología Vale, 21 Vale, un momentito Que se recargue La protección Y nos vamos No, 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 no No, no, no No, no No A ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Ahora mismo no hay llamadas Vale Hola amigos Bueno, pues no hay nada Sí, 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 sí ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues no hay nada Quédese un vistazo porque no sé si esto es caro o no es caro No, no es caro Bueno, pues nada, no me ha dado nada No tengo absolutamente nada para cargar El tema del oxígeno No, no me ha dado nada para cargar Bueno, pues simplemente Vamos a llegar lo que es hasta el oxígeno Voy a pedir la nave, vamos a ir hasta el puesto Y... Y no podemos hacer mucho más 8 minutos para llegar a la nave Uy, ¿qué ha pasado ahí? Que se me ha quedado la nave Totalmente parada A ver, echemos un vistacillo Este tipo de pasillos son Perrita pura y vidrio Perrita pura Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser Intentar a ver si puedo poner un pasillo Otro circular Y hacer, pues... No sé, 4 módulos Aunque también podría poner uno superior Porque creo recordar que sí que lo permitía Sí que lo permite Pero necesito 250 de ferrita pura Vale, vamos a buscar Vale, de momento tenemos 70 Tengo oxígeno justito aquí Vale, 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 vale A ver un momentito. Bueno, sí que es verdad que no veo desde aquí el punto que he puesto, pero desde la nave seguro que se ve muy fácil. Se pueden poner todos los que queramos, ¿no? Hacia arriba. Una escalera se podría poner aquí en todo el medio. 30 de ferrita. Bueno, chicos, puede que no sea lo más práctico del mundo, pero creo que aquí se podrían poner baterías, se podrían poner diferentes tipos de cosas, en el cual, pues, sí merecería la pena. Esto con vidrio se podría hacer todo cristal. Estructura de cimientos. Sí, pero esto no tiene ningún sentido teniendo el... Ahí está puesto, se está bugeando un poquito. Vale. Acabo de quitar lo que no tenía que quitar. Bien, chicos, lo quito todo. Voy a hacer una cosita. ¿No me he pillado lo que es el pavimento? Terminal de construcción, terminal científica. Perrita pura, 5. Claro, pero habría que cambiar todo el suelo. Habría que cambiar todo, todo el suelo. Vale, chicos, lo dejamos así. Tengo que volver a montarlo porque me lo acabo de cargar y... No ha sido intencionadamente. Os lo digo en serio, no ha sido intencionadamente. Si no, simplemente quería quitar lo que había puesto en la parte inferior y he quitado también lo de la parte de arriba. A ver. Salas cuadradas. 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 Bien, tenemos las alas Ponemos electricidad en un momentito Vale, eso no me aparece Tenemos la puerta Puerta y puerta ¿Y por qué esto está buqueado con otro material? Porque esto se me está poniendo encima La madera Vale, no está bien diseñado Vale, no está bien Vale, chicos Lo tengo que hacer con mucho, mucho cuidado Esto ahora lo voy a cambiar A ver si podemos poner otra cosa ¿O qué podemos hacer? Aquí me pilla directamente esto Pero no puedo quitar el El suelo No puedo Está metido dentro Bien, voy a hacer una cosita Voy a dejarlo así y lo voy a solucionar Para el próximo episodio, ya que lo veáis un poquito montado Y también lo ampliaré un poquito Porque ahora mismo, pues ya os digo, me ha dado un problema Se me ha quedado ahí Esto aquí bugueado Y no mola, no mola verlo así, así que Voy a tener que modificar Todo esto Así que lo que voy a hacer es eliminarlo totalmente todo Pillamos esto mismo Quitar, quitar Voy a quitar Todo lo que tengo por aquí Es un problema No Simplemente quería hacer un suelo Una base Y a partir de ahí, pues ya ir trabajando Pero si no se puede, no se puede Ya está, no tiene más Vale, y esto no me lo rellena Vale, y esto no me lo rellena Bueno, todo ha nivelado más o menos Vamos a ver Vamos a ver ¿Listro? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bien, ponemos una ahí Otra aquí Ah, si hay una puerta no se puede poner Vale, pues muy bien Vale, yo creo que con dos pasillos Sería más que suficiente Dos pasillos Vale, yo creo que vale Vamos a poner aquí Directamente lo que es al Supervisor Y a partir de ahí pues ya vemos Un momentito que había aquí Para poderlo cambiar Este De momento Lo voy a dejar por aquí Bien, tiene electricidad No sé si puedo poner una escalera Cerrita Cerrita pura Bueno, en el momento lo dejo así Me falta cerrita Me falta cerrita pura Me falta kill ¿Qué yapas? ¿Aní? Bueno pues ya os digo chicos Se está yendo un poquito más largo De lo que tenía pensado Ya sabéis que mi objetivo es hacer vídeos de una hora Y bueno pues se me ha ido un poquito más Porque quiero terminar por lo menos De poner la mesa del supervisor Bien esto lo tenemos Si que verdad que con ese tipo de módulos Va a quedar mucho mejor que Que como lo tenía antes Pero tampoco quiero hacer nada súper especial Quiero hacer algo básico Algo normalillo Luego en el futuro si Luego ya ampliaremos cuando tengamos más materiales O tengamos Vamos a decir Más explorado Bien ahí le tenemos Esta por aquí Terminar científico requiere un científico habilidoso Para que funcione Puedes contratar científicos En las estaciones espaciales De los sistemas controlados por los Corvus Creo que estamos en Justamente en el sitio adecuado Voy a contratarlo No me tengo que ir a otro sistema Bueno pero no hay ningún tipo de problema Y me he ido a otro No Este no me vale No os preocupéis que ahora que llegamos Hacemos otro viaje Esto no me sirve Esto no me sirve Este sí Bueno pues menos mal Tenemos uno descubierto Es lo que os digo chicos El juego es muy grande Es muy bestia Es para meterle muchas horas Tanto En grabación Como fuera de campo Y para contratar Si no me equivoco Tengo que ir allí Mercader El lab buscando el tiempo Controlado ayudar Vivir Un fenómeno de defecto Cerebro Este es de construcción Ya pero es que de construcción Yo ya le tengo contratado Contratar técnico No me sirve Es para Eso naves Este es un viajero Voy a morir Estoy seguro de ello Vamos a darle un abrazo A ver que es lo que pasa Abrazado Abrazado A mi mismo Nostro como si fuera Carne Soy de nuevo Bueno pues nada Oye Se suponía que lo tenía que contratar Justamente por aquí Pero Claro Yo creo que el técnico Tiene que ser Tiene que ser En ese punto Edificio abandonado Busca el terminal Interior del edificio Es suficiente Para trasladar Los datos Al nuevo plano Sigo restaurando Sitio de recuperación De Es lo que os digo Chicos Tiene demasiadas cosas Y al final No da tiempo Hacer todo Es una locura Tengo que hacer Esta misión Todavía Investigación de la comunidad No, no Que son muchas Analista Buscador Comercial Puede ser el químico Creo que puede ser este Sin curiosidad Interesante La definición De los símbolos Representa un tipo De palabra Que puedo aprender Investigación Pues Bueno chicos Pues ya os digo No sé Donde puedo Contratar a este tío No tengo ni idea No tengo ni idea Hemos venido directamente A la estación espacial Que es lo que nos decía Pero Sí que he encontrado Lo que es decir Uno Pero Era para Ser supervisor No para Para el tema De ciencia Requiere un científico Habilidoso para que funcione Puedes contratar científicos En las estaciones espaciales De los sistemas controlados Por los corvas Bueno pues nada Lo miraré Fuera de cámara Ya os digo Porque ahora mismo Estoy un poco perdido Pues nada chicos Me quedo directamente Con esto que tenemos aquí Mi objetivo sería Esto Seguirlo ampliando A lo mejor Otro módulo A la izquierda Que sean Seis Tres Tres módulos A la izquierda Y No sé Ir cambiando A ver Que podemos hacer Tampoco quiero hacer Una Un sitio super grande Porque claro Luego al final Te dirás dando vueltas Por todos los lados Pero de momento Yo creo que está bastante bien Así que chicos Si os ha gustado Votar like Suscribiros Me quedo aquí Con el supervisor Y nos vemos En el próximo episodio Adiós